StumbleGuys pronto sacará la versión 0.59 y hoy te diré cuando saldrá Gente, ya estamos por aquí, el día de hoy voy a enseñaros cuando saldrá la versión 0.59 oficialmente a StumbleGuys Como ya sabéis muchos, la beta va a llegar muy pronto, como os he dicho en el canal Y efectivamente la 0.59 también está a la vuelta de la esquina Hoy os contaré el día exacto en el que llegaría Las actualizaciones no se suelen retrasar, por cierto, tengo que decirlo Por si pensáis que se va a retrasar o algo, eso suele ser más las betas abiertas y cerradas Porque las betas suelen tener más bugs que las actualizaciones Pero bueno, creo que nunca se ha retrasado una actualización, que yo sepa Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más y os voy a contar ya de ya un poco como será la actualización Que bueno, que ya sabéis que las skins que os pongo las miniaturas siempre suelen ser Porque van a salir desactuado, por eso os la pongo Pero bueno, como, cuando saldrá la versión 0.59, os estaréis preguntando muchos Pues gente, creo que es de las actualizaciones que no más nos sorprenden Pero sí que hay bastantes cosas que va a traer, bastantes skins, bastantes colaboraciones Bueno, una colaboración bastante tocha Y aún así, y además tenemos skins ocultas, gente Pero bueno, sé que muchos queréis saber ya de ya cuando llegará la actualización Ostras, no sé cómo estoy apurando tanto Como os digo ¿Cuándo saldrá esta pedazo de actualización? Ostras, yo Vale, perfecto ¿Cuándo saldrá la pedazo de actualización? 0.59 Pues llegará el día de mañana, gente Suelo retrasarme bastante con estos vídeos Por cierto, igual cuando estéis viendo esto estoy en directo en la plataforma morada, gente En Twitch, voy a hacer directos a partir de ahora seguramente todos los días O intentaré todos los días hacer directos Estoy bastante motivado para grabar vídeos Pero también para hacer directos, gente Me encantaría llevar un poco al día los directos y tal Quiero volver a hacer directos de nuevo Y bueno, pues poco a poco ir consiguiendo consitas por ahí por la plataforma morada Que me llamo igual que aquí, igual aquí barra baja 23 Si dejas un follow te lo agradecería un montón Sé que muchos queréis que haga directos también Bueno, ahí los tendréis Nueva novedad para el canal Que haré directos No sé si en Youtube también haré Creo que de momento no Pero bueno Decidme por los comentarios si preferís los directos en Youtube Porque también podría hacer por aquí por la plataforma roja Unos pocos directitos Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más Y bueno, creo que no tengo nada más que deciros Voy a jugar la partida tranquilamente Voy a empezar la de cero aquí al principio Por cierto, de fan parece que me está haciendo Strain Sniping Es increíble lo pesado que es De verdad parece que me sigue Pero bueno Vale Perfecto, seguimos No lo estamos haciendo nada mal Por cierto, hay que decir Que bueno Aquí tengo que ver Si se puede hacer algún protip Que veo que no Pero pensaba que se podía hacer un protip Bastante tocho Por cierto, gente El protip Bueno Vaya protip Que os acabo de enseñar Gente Increíble Pero bueno Voy a haceros el protip Que en verdad he inventado yo He descubierto yo Y gente me lo ha No digo que me lo haya robado Pero Gente dice Nuevo protip Cuando yo lo había subido mucho antes Ya lo había descubierto Unos días antes de Enseñaros el protip Gente Enseñaros Subiros el protip Hace unos días ya que lo había conseguido hacer Pero bueno Vais a ver ahora Ya de ya El protip Que lo voy a enseñar por aquí A ver si consigo pasar esto Porque soy malísimo Para los troncos Os lo prometo Me cuestan muchísimo estos troncos Porque no me fijo Y voy mirando para abajo Y bueno El protip Que os quiero decir Es este que voy a hacer ahora No este de aquí El primero no Este de pasar por aquí No es mi protip Pero Si Que el de hacer así Si que es mi protip Que bueno Soy tan penoso Que no me sale el protip Increíble Pero si que es Si que lo hice yo El primero Y si que lo descubrí yo Pero bueno Vamos a darle por aquí Vamos a hacer así Perfecto Perfecto Vale De momento bien Aquí podemos atajar mucho Que veo la gente que no lo hace Lo de atajar Y de verdad que ahí adelantas muchísimo No No sabéis bien Lo que adelantas ahí Pero bueno Vamos a ver por aquí Vale Perfecto Bien Vale De momento bien La verdad Bastante Pero que bastante bien Vamos No Ostras No me lo puedo creer Eso ha sido Eso ha sido Pura suerte No voy a apurar Es increíble Vaya agafada Vaya agafada O sea gente Estoy llegando a martillos Normalmente Fácilmente llego a martillos Y no sé que me está pasando A día de hoy Tengo que decirlo Pero bueno No pasa nada tampoco Vamos a ir por aquí Vale Bien No me lo puedo creer De verdad Voy a reiniciar la partida Porque me parece Que he estado manqueando Un poco en esta partida Obten Mil de experiencia Y obtengo Pero bueno Vamos a darle por aquí Por cierto Se pueden unir Dieciséis personas Creo a esta partida Siempre Siempre lo mismo Me parece a mi Pero bueno Vamos a darle A ver si carga la partida Y a ver si podemos Hacernos Un buen tiempo No pido World Record Pero sí que Por lo menos Completar el mapa Sí que quiero hacer Tarde o pronto Porque A ver Quiero a la skin Me mola bastante Y bueno Vamos a ver Vale Walker está ahí Walker Se llama Perfecto No sé quién es Pero bueno Por cierto Hay dos personas En esta partida Con esa skin Igual Hoy es el día de suerte Para la gente Como siempre Para mí Para mí Como que se me complica Vale Sí que es día de suerte Sí Sí que es día de suerte Qué locura Acabo de hacer Vale Bien Perfecto Vale Seguimos Seguimos Bien Bueno Bueno el protipo Vale, vale Bien Por fin me sale Menos mal que me ha salido Esta vez Porque si no Ya Si no Increíble No me lo puedo Qué liada Acabo de liar Un poco Pero bueno Vamos a ver Por aquí Y Pues nada GG Creo que Vamos bastante bien Un minuto Llevamos bastante bien Para Para lo mal Para lo mal que lo hicimos Al principio Un minuto ahí Antes de descubrir El protip ese La gente se hacía Un minuto ahí O sea que bien No vamos nada mal Pero bueno Vamos a ver Vale Bien Bien Seguimos bastante Bastantes Cómodos La verdad Cuando el mapa este Es la mejor parte Para mí Esta de aquí Pero bueno gente Yo ya me voy a despedir Por aquí Ha sido un poco vídeo Para informaros Pero sí que he estado Bastante tiempo jugando Hay que decirlo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la siguiente Chao Chao